...que así se quedaron sus abuelos y su padre, mientras Yulia dice que aún no puede creer lo que Rusia le está haciendo a su país. Varias noches pensaba que ya está, que ya no vamos a existir más porque eran terribles las bombas al lado de nuestro refugio y la tierra así temblaba, los niños llorando. Para mostrar la gravedad de la situación, el músico y activista ucraniano Eviatora Vakarchuk compartió este video de una unidad de cuidados intensivos en Zaporilla. Masha perdió su pierna, explica, documentando el sufrimiento de niños heridos por el conflicto. Los heridos de este hospital de Kiev recibieron una visita sorpresa de su comandante en jefe, el presidente Zelensky, e incluso obsequió flores a una jovencita internada. En la capital, cada vez hay más edificios reducidos a escombros, que los dejan con escenas devastadoras como esta. El lamento de un hombre que llora al lado del cadáver de su madre, un vuelo que resuena a lo largo de la nación.